¿Qué hubo? Conoce sobre la energía eólica. El término eólico proviene del latín eolicus, relativo a eolo, dios de los vientos en la mitología griega. Es de los recursos energéticos más antiguos explotados por el ser humano y es, hoy en día, la energía más eficiente de todas las energías renovables. No contamina, es renovable, inagotable y reduce el uso de combustibles fósiles, los cuales originan el efecto invernadero. Las energías renovables ya son las fuentes de energía más baratas y lo serán aún más, ya que han experimentado un enorme avance tecnológico. Suscríbete, comparte, deja tu comentario. ¿Qué hubo? Conoce estos datos de Babo. Eduardo Dávalos de Luna, mejor conocido como Babo, uno de los raperos favoritos y líder del grupo Cártel de Santa. En el año 2004 fundó su sello discográfico, Babilonia Music. En 2007 se entregó a la policía y pasó nueve meses en prisión. Una pantera negra llamada Noche es su mascota. Tiene su propia marca de tequila llamada Los Jefes. Cuenta con su marca de ropa, una barbería y estudio de tatuajes. Suscríbete, comparte, deja tu comentario. ¿Qué hubo? Conoce estas curiosidades de los colibrís. Botánicos y biólogos evolutivos identificaron más de 150 especies de plantas que desarrollaron flores en forma de tubo para adaptarse al método de alimentación de los colibrís. Desarrollaron la habilidad para entrar en estado de letargo y sobrevivir a temperaturas frías o periodos de inactividad, especialmente mientras duermen. Un colibrí visitará hasta 3.000 flores durante un solo día. Tienen el metabolismo tan activo que se deben alimentar durante todo el día para mantener su energía. Las hembras recolectan el material de anidación. Les gusta utilizar telarañas y aprovechan para quitarle sus presas a las arañas. Suscríbete, comparte, deja tu comentario.